Bueno, Alfonso Vázquez Familia es un hombre que ha vivido mucho para los 40 años. 17 años que tengo, muchos errores y muchos aciertos, con madurez ya de saber qué quiero, hacia dónde voy, qué persigo, muy contento de la familia que tengo y del oficio que me tocó dedicarme en la vida, que es la música. Con mucha seguridad ya, de hacer las cosas que entiendo que debo hacer y siempre tratando de prepararme para todos los cambios que está presentando este nuevo mundo. Ese es Manuel Alfonso Vázquez Familia. Yo desde niño tuve la suerte y la dicha de nacer del vientre de Doña Filomena Familia. Desde ahí salí ganando porque Dios me premió con la madre que tengo, una mamá muy dedicada, maestra, fue quien me alfabetizó, me formó. Yo soy huérfano desde los 7 años de parte de padres, mi papá murió siendo yo muy niño. No te niego que todavía extraño muchas cosas que debía aprender de mi papá y que tuve que aprenderlo por cuenta propia. Porque las madres enseñan lo que tiene que enseñar la madre, las cosas de madre, pero siempre hay una enseñanza que solo lo da el padre. Y muchos de los errores que he cometido en la vida a lo mejor fue por esa visión que tenemos los padres. No tuve esa dicha de criarme con mi papá, pero sí fui afortunado de tener una mamá que de verdad me llenó un sinnúmero de cosas que sin ella sé que el mundo se me hubiese venido encima. Desde muy pequeño me crié en el Caliche de Cristo Rey y de ahí pasamos al barrio 27 de Febrero. Del barrio 27 de Febrero fuimos a Villa Mella, que fue donde nació el grupo. Pero fue un muchacho juguetón, un muchacho que me encantaba hacer travesuras, me le escapaba a mi mamá de noche. Y desde pequeño yo empezaba a hacerle mandado a esas mujeres que trabajaban en el nightclub de Herminia, comprándole cosas que ya no podían salir. Y de ahí fue que inició, viendo los grupos que tocaba en ese nightclub, inició mi amor hacia la música. Me he dedicado siempre a la música y a estudiar. Ese ha sido mi norte. Mis vacaciones de niño me las pasaba en Padre de las Casas, que es donde nace mi madre. Por eso tengo una identificación muy especial con Padre de las Casas. En algunas ocasiones, muy poca, iba a Puerto Plata, de donde es mi papá. De ahí viene el apellido Vázquez y familia es el apellido materno. Viene del sur. Y Manuel es por mi abuelo materno. Se llamaba Manuel Familia. Y Alfonso por mi papá, que todos somos Alfonso. Mis hijos son Alfonso, yo soy Alfonso, mi papá era Alfonso, mi abuelo paterno era Alfonso. De ahí viene la descendencia de ese nombre. Yo soy el segundo hijo. La mayor es Cundi, que es la más dinámica de la casa. Después sigo yo. Después sigue Yudelca, Albertina, decimos Dorca de cariño. Y la más pequeña, Marisol. Tuvo un hermano, que fue el hermano mío más pequeño, llamado Eber Alfonso. Eber Augusto, y lamentablemente murió con apenas 21 años de un cáncer pancreático. Tengo entonces de padre, hermano de padre, poco, como uno, 30 hermanos de padre. Conozco a algunos, otros no tuve la oportunidad de conocer. O sea que por parte de mi papá somos bastantes. Por parte de mi mamá éramos cinco y con la muerte de Eber solo quedamos cuatro. Que somos muy unidos, demasiado unidos. Mis hermanas y yo tenemos una complicidad de toda la vida. Siempre nos hemos apoyado mutuamente, en grupo. Un pan es para todos. La situación de una de ellas es la situación de todos. Y eso es la parte más bonita que yo veo de la familia. Y eso es lo que hemos tratado de transmitirle a nuestro descendiente, a nuestros hijos. O sea, un hijo de mi hermana es como si fuera mi hijo. Y tengo la potestad de corregirlo, de juntarme con ellos, aconsejarlos. Y eso es lo que hace bonito a la familia. De verdad que sí. Desde pequeño, yo me ponía a tocar el butaque y los pupitres de la escuela. Sabía que tenía esa pasión. Yo iba con un tío mío, siendo pequeño, al Agua y Luz. Y ahí veía yo a Johnny Ventura, a Oscar de León, el conjunto Quiqueya, a Cheche Abreu. Y eso me impactó bastante. Entonces, yo hice una composición cuando tenía 13 años. Que se llamó La Negra Pola. ¿Qué será? ¿Qué tendrá La Negra Pola? ¿Qué será? Entonces, con ese tema, yo se lo llevé a Cheche Abreu. Cheche lo grabó. Fue un hit enorme. Eso me dio a mí mi primer disco de oro, con 13 años. Entonces, el mismo Cheche me lleva para estudiar música formal en la Academia de Música. Ahí aprendí a solfear. Entonces, el profesor Aquiles me enseñó armonía. Empecé a hacer algunos arreglos. Hasta que llegué a trabajar para Cubaneic Records como encargado de la grabación en los estudios. Ahí tomé muchísima experiencia. Y luego pasé a dirigir la orquesta de Richie Ricardo y a tocar piano con Richie. Ricardo, el natural. Y ahí pasé a formar lo que hoy conocemos como Coco Band. Esa ha sido mi trayectoria en la música. Y haciendo varias producciones. A Víctor White. Producciones a otros grupos como Gozamba. Y varios arreglos. Entre arreglos, producciones, composiciones. Que he dedicado a estos 26 años que no son flecos de coco. Con el caso de Higüey, yo salí de Higüey con apenas menos de un día de nacido. A lo mejor con 20 horas de nacido. Porque yo nací en Higüey accidentalmente. Porque mi papá tenía un trabajo muy peculiar. Que era electrificando zonas del país. Así conoció a mi mamá cuando fue a electrificar a Padre la Casa y esos campos de Higüey. A él le tocó Higüey. Y no quería dejar a mi mamá embarazada en la capital. Y se la llevó con él. Y por eso accidentalmente. Nací en la Cambornal número 33. Me dice mi mamá porque yo no tengo familia en Higüey. Pero nací ahí. Por eso me digo que yo tengo de todos los polos. Mi mamá sureña, mi papá sibaeño. Y yo nací en el este. Y me crié a partir de horas de nacido en la capital. Yo nací en Higüey. Y ahí mi mamá tuvo un descenso. Estaba sangrando bastante. Porque fue con una comadrona. Y de ahí salí. Hubo que salir con ella de emergencia para la capital. Y así fue que salí de Higüey. Voy a Higüey cuando tengo que tocar. Sí he pasado. Y he visto la casa donde yo nací. Y tomé alguna fotografía a la casa y la tengo conmigo. Esa es la historia de Higüey. Mira, no sé si tú sabes. A los Alfonso le dicen Pocho. De cariño. Como a los Francisco le dicen Kiko. A los José le dicen Pepe. Y a los Alfonso le dicen Pocho. A mi papá le decían Pocho. Y a mí Pochi. Y a mi hijo mayor Pochito. Al otro hijo mío le dicen Pochitín. Y Repochín. O sea, de Alfonso. Porque todos nos llamamos Alfonso. Y nos ponemos el apodo. De Pocho, Pochi. Pochito y eso. Puse Pochifamilia. Porque me decían Pochifamilia. Porque tengo una identificación muy grande con mi mamá. Y es una forma de llevarla conmigo siempre. Entonces, me gustó como sonaba Pochifamilia. Y así, soy familia de todo el mundo. Yo soy hijo de una mujer que con cinco hijos, viuda, con apenas un sexto curso, se hizo bachiller. Y de ahí fue a la universidad, hizo una maestría, dio clases, se dedicó al magisterio toda su vida. Me alfabetizó, me formó. Y ya más grande fue mi profesora de historia, de gramática. Y siempre de pequeñito ella me enseñaba mucha historia. Causa y consecuencia de la Revolución Francesa, el Imperio Perse, el Imperio Romano. Todo eso me lo enseñó mi madre. Desde ahí viene mi inclinación hacia estudiar. Porque eso era ley, batuta y constitución en mi casa. Entonces, cuando me dediqué a la música, yo tuve un disquero que siempre, que es llamado Mateo San Martín. Yo siempre me vivía hablando del derecho de autor, del derecho de autor. Y me regalaba muchos libros. Y cuando salíamos a almorzar, platicábamos mucho sobre el derecho de autor. Y me inculcó esa pasión hacia el derecho de autor. Luego de un tiempo, yo dije, bueno, pero déjame yo ir a la universidad y darle forma a esto que me gusta mucho también. Entonces, estudié Derecho y me especialicé en el derecho de autor, en la propiedad intelectual. Y de ahí he hecho maestría, he hecho... Y estoy ahora haciendo la tesis de un doctorado que, de verdad, yo siento la misma pasión por los estudios como lo siento por la música. Y me gusta, en mis tiempos libres, yo ponerme a leer un poco porque eso como que me tranquiliza. Y siempre he dicho que así como el estómago necesita alimento y nutrientes, ¿no? Así el cerebro necesita también un poquito de información para mantenerse en funcionamiento. Yo creo que el ser humano puede hacer de todo, puede hacer su traguito, divertirse, bailar, gozar, disfrutar. Y también sacar un tiempecito para uno mantenerse al día con las cosas que están pasando y los avances de la humanidad. Y bailar con Coco también. ¡Gracias! 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 La Negra Pola. Ese tema, se me hacía un bebé. Yo tomaba una latica de esa de salsa y me ponía a tocar. Y se me ocurrió, junto con Gerson, hacer ese tema. Y yo voy corriendo a llevárselo a Chiché Abreu. Y el Chiché Abreu cantaba en el Caribe Show. Un programa que daban al mediodía, una especie de competencia con el show del mediodía. Y ahí el Chiché Abreu tenía Los Colosos, que era su grupo. Yo fui, esperé que saliera y cuando sale Chiché se monta en el carro. Yo le caigo atrás corriendo. ¡Gracias! Se puso en rojo el semáforo y él se detiene y yo le puse el papel así en el vidrio. Cuando él lo ve, me dice que me montara en el carro y fuimos a una casa donde él iba a almorzar. Chiché siempre tan amable y tan caballeroso. Cogió la guitarra y empezamos a hacer el tema. Le gustó. Y yo creo que el día más feliz de mi vida, comparado con cuando nacieron cada uno de mis hijos, fue el día que yo estaba viendo televisión y vi a Chiché que yo iba a hacer un tema que me dio un muchachito. Y arrancó con la Negra Pola. Yo vi brinco en ese mueble de mi casa, que casi, como decimos popularmente, lo defondo. Pero ese tema fue un exitazo. Fue un tema que ocupó los primeros lugares casi por dos meses en el Hip Parade número uno, número uno. Recuerdo un Lincoln grande que se compró a Chiché y le puso detrás la Negra Pola. Eso trajo consigo una gran amistad entre Chiché y yo. Que luego, cuando yo salgo con Coco Van, yo decido buscar a Chiché Abreu y grabarlo ya con Coco Van, que se llamó Chiché con Coco. Y fue como un homenaje para Chiché. E hicimos la Negra Pola una vez más. Y ahí, con eso, fue uno de mis sueños hecho realidad. Y debo decir públicamente que soy un afortunado de empezar mi carrera con un hombre al que respeto tanto como Chiché Abreu. De verdad, gracias al maestro donde quiera con usted. Y gracias por darles tanto consejo bonito y tanto apoyo. Eso es así. La Coco Van surge, cuando yo trabajaba en Cubanei Records, yo era, yo le hacía muchas transcripciones. A Mateo, transcripciones de temas que se han pegado con otro sello disquero. Él lo grababa otra vez para su sello. Y buscábamos artistas para que pusieran la voz. Casi siempre esos artistas tenían que tener algún parecido con el artista de la canción original. Es ahí que yo busco a Silvio, que éramos amigos, para que montara las voces de alguna de esas transcripciones. Y es así como Quinito, Silvio y Bobby Rafael, que yo lo conocía anteriormente en la orquesta de Richie Ricardo. Iban, hacían coro, interpretaban esas grabaciones. Ese fue prácticamente como el génesis, ¿no? De ahí, Geraldo Díaz, el toro, me busca para yo hacerle un arreglo a la gran manzana primero. Cuando hicimos el tema, caramba, ya viene el lunes, cuando hice la letra y el arreglo para la gran manzana, el toro tuvo problemas con Víctor Roque y decidió entonces, bueno, me dijo, hay que hacérselo a los hermanos Rosario. Y tuve que volver a hacer el arreglo y se lo hicimos. Cuando sonó ese tema en el estudio de grabación que yo lo estaba dirigiendo, yo sentí que llamó mucho la atención. Y ahí mismo conecté con que hacer temáticas pueblerinas, cotidianas, simples, con arreglo de esa naturaleza, podría llamar la atención. Una de las cosas que llamó mucho la atención fue el estilo de los coros de Coco Van, que yo tomé la parte nasal de Johnny Pacheco y Sonora Matancera, y la parte ondulada de la orquesta Aragón de Cuba. Con esos, por ejemplo, esos cambios de colores, ahí está Aragón y está la Sonora Matancera y Pacheco. Entonces, eso llamó la atención, como también quisimos darle fuerza percusiva, coros repetitivos, poca interpretación, temáticas o cosas. Ahí, Quinito, juega un papel muy importante porque estábamos produciendo junto y Silvio Chanel o Silvio Sosa formaba parte del equipo. Cuando hicimos, eso se lo presentamos a Mateo. Mateo no tenía como mucha credibilidad en el proyecto, pero tengo que agradecerle hoy día a Mateo que confió siempre en mí y nos dio el apoyo de grabarlo, ¿no? Y cuando lo grabamos, hicimos una gira para Nueva York, que nos contrataron sin haber salido el grupo y sin haber salido nada. Llegando a Nueva York, fue todo un fracaso esa gira, sufrimos mucho, nos dejaron un apartamento sin calefacción en puro invierno, sin un peso. Estando tocando, recuerdo como ahora, que nunca voy a olvidar ese momento, en el elegante The Voice, tocando nosotros junto con Josie Esteban en la patrulla 15. Josie Esteban pegado con el tema, el moreno está, que quiere pelear. Nos suben primero a nosotros y toda la gente diciéndonos, que se bajen, que se bajen, wow, qué vergüenza. Nos bajamos a la tarima y porque no conocían el grupo ni el repertorio, no había salido ninguna producción. Y se nos quedaron en ese momento, la mitad del grupo se quedó en Nueva York. Regresamos poco, regresó Quinito, regresó Bobby, el guirero Víctor, que le decimos cariñosamente Beco, el tamborero Chachi y yo. Luego de ahí, que estábamos aquí, el grupo ya desbaratado, salió la producción en Nueva York, con un tema llamado La Flaca, que fue una locura, una revolución. Inmediatamente nos llaman a Nueva York para regresar y yo no quería ir porque no había ido tan mal esa primera vez. Y regresamos y de verdad que fue todo lo opuesto. Desde el aeropuerto había una fila de gente con polochés, con Cobán y los bailes. Fue una locura, una locura, una locura. Pocas veces se ha visto eso con un grupo de merengue en la ciudad de Nueva York. Fue como un cambio marcado de que entró otro tipo de hacer, otra forma de hacer merengue en la música dominicana. Y hasta hoy, ese merengue, el estilo de Cocobán, ha marcado una generación y muchos grupos que han surgido con el merengue, como lo llaman, merengue de calle, entienden que su inspiración fue ese estilo de merengue de Cocobán. Lo primero es que Quinito, que es de Parabascaza, yo lo conozco desde muchacho cuando me iba a pasar las vacaciones, no muy frecuente, empezábamos a conocernos ahí. Y desde ahí, él siempre ha sido un amante a la música. Empezamos a tener conversaciones con relación a eso, de música. Y como yo lo llevaba a grabar coros con esas transcripciones, ahí empezó ese interés por la música de trabajar junto en eso. Y con Bobby, Bobby era un cantante veterano. Desde cuando Juan Luis un mulato, después pasó a Aníbal Bravo, la típica dominicana, y de ahí pasó a la orquesta de Richie Ricardo. Yo lo conozco en la orquesta de Richie Ricardo, porque él era uno de los vocalistas con Richie. Yo tocaba piano. Entonces, de ahí es cuando yo hablo con Bobby del proyecto de Cocobán, y Bobby, que se lo agradeceré eternamente, me apoyó 100% y fue, en el frente estaba Quinito, Silvio, que era el cantante oficial de Cocobán, Bobby que cantaba uno o dos temas, igualmente Quinito. Eso fue el concepto inicial de Cocobán. Tú sabes lo que tú hacer un proyecto, un grupo sin recursos económicos, pidiendo favor, dando pata a pie, a veces en el motor de Silvio, cruzando ese puente a pie de Villas Mellas, sí fue extremadamente difícil. Pero sí teníamos la convicción de que lo que estábamos haciendo era diferente. Con muchas críticas, fuimos muy criticados. Yo creo que fue el grupo más criticado que ha parido la República Dominicana. Desde los periódicos. El primer comentario del grupo fue una crítica que todavía lo tengo allá, lo tengo encuadrado en mi casa, que fue, ¿a qué loco se le ocurre ponerle Cocobán a una banda de músicos? Ese era el titular del periódico. Pero yo siempre he dicho, cuando tú estás convencido de algo y tú crees en eso y tú entiendes que eso puede funcionar, métele ganas. Y de verdad que con mucha firmeza, y tengo que aprovechar ahora para agradecerle formalmente a todos esos músicos que creyeron en este concepto, esos músicos que iniciaron, como el caso de Elvis Klaas, que siendo una figura, porque ya había pasado por la orquesta joven, creyó y se sumó al proyecto. Silvio Chanelo, Silvio Sosa, como quiera, que desde un principio estuvo firme ahí. Quinito Méndez, que aportó tanto, aportó mucho, muchos temas, muchas ideas. Bobby, Rafael, que confió en un primer momento, siendo una figura tan sólida en ese momento, y confió en lo que yo le propuse para el grupo, diciéndole el concepto musical, creyó en mí. También a muchos músicos, como Reynaldo Sánchez, Happy, Chachi en la tambora, Beco en la Guida, todos esos muchachos confiaron en que este proyecto iba a salir. Y Kelvin Castillo, que, como le decimos todo, el cogepela de la coco, que es un gran músico y ha creído siempre en ese concepto, que fue uno de los aportadores en esos saxofones, junto a Neuchi, que hicieron un trabajo formidable. De verdad que tengo que darle las gracias, porque un proyecto como ese no es de una persona, es de un equipo como el que acabo de mencionar. Cocoban, con su nacimiento, trajo algo como, diríamos, un sello particular, en que las melodías y la temática de los temas, yo quisiera estar bien contigo, pero tú siempre estás peleando. Todas esas cosas, esas vivencias que tiene uno en la casa, pal cacú, para donde esté, pal cacú, yo tengo una flaca, ay, qué chula, te queda la paldita, a las mujeres le están gustando los hombres feos. Si tú te pones a ver, cada uno de los temas, tiene un sabor a pueblo, sin llegar a la vulgaridad, pícaro, podría decir, jocoso, cotidiano, chabacano, y eso es lo que verdaderamente somos nosotros, como país caribeño. Esa expresión del Caribe, de lo que somos como República Dominicana, es lo que se refleja en Cocoban, desde la percusión, como esa percusión en la flaca, todo ese efecto percusivo, todos los saxofones tienen un timbre muy peculiar, primero agudo en tercera, ya todo un asunto muy musical, y luego cambian rápidamente a grave, en posición de octava, para que se sienta el sonido grave del tenor, que le da fuerza. Entonces, todo eso y la temática es lo que hace este grupo un grupo muy particular, muy diferente a los demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fuimos a Santiago, estuvimos en la capital, estuvimos en el este, donde estábamos reunidos los fundadores, fuimos a Boston, donde nos juntamos también. Hemos hecho muchas presentaciones, en los 25 años de Cocoban, nos reunimos también, cuando cumplimos 20 también nos reunimos, porque independientemente de todo eso, cuando nos sentamos a veces a comer o cuando estamos en unos ensayos hay muchas anécdotas que son muy particulares de nosotros porque fuimos los que lo vivimos y aunque uno no quiera siempre salen a flote con mucha risa y mucha jocosidad eso fue una experiencia muy bonita y sé que todo el que pasó por Cocobay en esa época siempre tiene ese anhelo de volvernos juntar, de volver a hacer trabajo juntos y eso es una de las cosas que estuvimos hablando Quinito, Peña Suazo y yo de grabar una producción para producirlo a los tres juntos porque yo creo que la música necesita de todo ese tipo de fusiones de todo ese tipo de juntiñas como decíamos cuando éramos niños para hacer cosas que le llame la atención a la gente que si gané y gasté mucho dinero pero todavía gano mucho y gasto mucho yo soy una persona afortunada por varias razones te dije por mi madre y mis hijos me han salido todos muy buenos muchachos saludables a Dios gracias me tocó también me tocó una esposa muy buena y yo soy muy papá soy muy papá soy un papá protector apoyador me cogen de relajo los muchachos yo me gozo mi muchacho ya tengo un hijo de 25 años tengo una niña de 23 tengo otro de 22 tengo una de 20 y uno que me nació ahora que me tiene loco que se llama Ever Alfonso Repochín y se tiene dos años y tres meses y soy ahora me dicen Pablito mitad papá y mitad abuelito gozándome yo me gozo mucho mi familia y con ellos es que yo hago todos los gastos y todas las cosas y yo soy un hombre que ando con mis recuas como dicen mis racimos de coco atrás pero soy muy afortunado de eso de producirlo y gastarlo ni siquiera una persona madura puede con eso y a mi la fama me llego muy joven y muy maduro ya yo con 13 años en el liceo donde estudiaba ya sentía lo que era eso y salir con un proyecto tan joven con apenas 20 años 19 o 20 años y lograr una pegada como la que obtuvimos pues claro que tuve que cometer muchos errores de por Dios pero esos errores son el abono que han preparado el hombre que soy hoy y que bueno que se cometieron esos errores lo mejor hubiese sido no cometerlo pero si se cometieron muchos errores y esos errores fue producto de la inmadurez las muchachadas muchas cosas para un muchacho de 20 20 y pico de años demasiadas cosas que manejar sin la capacidad ni la madurez para manejarlo pero hoy yo miro hacia atrás y digo gracias Dios mío por haber vivido por permitirme vivir lo que viví y salir de ahí como soy hoy día hoy día yo tengo la capacidad de orientar a los jóvenes orientar a mis hijos compartir con jóvenes con mis hijos y todo eso se lo debo a todos esos errores del pasado de verdad que sí precisamente cuando iba entrando aquí al canal vi una persona que nos dimos un abrazo fuerte se llama Luisín Mejía y cuando iba a entrar por la puerta me devolví me viré y le dije Luisín gracias una vez más cada vez que lo veo le digo gracias y él nada más se ríe porque Luisín fue una de las personas que se tiró eso arriba el estadio olímpico no me tocaba a mí a mí me tocaba el cocotazo que hicimos en Santiago que fue hubo más gente que aquí que el estadio olímpico allá entonces el estadio olímpico le tocaba a Juan Luis y Juan Luis tuvo un problema de una operación en un ojo creo y no pudo hacerlo y Barceló que era la compañía que hacía esos eventos dijo tenía las dudas si poner a Cocobán a hacer el estadio olímpico porque nosotros tocábamos mucho en toda la discoteca Juan Luis se presentaba una o dos veces una vez o cada dos años en el país pero nosotros lo presentábamos en todos los sitios de bailes populares esa era la duda de la empresa y Amable Valenzuela y Huicho Pichardo y Julito Pichardo y la empresa Barceló con toda su familia Juliáncito todos apostaron apostaron a la Cocobán y tengo que decir que cuando yo fui yo pensaba que era el palacio de los deportes yo nunca he sido muy de deporte y cuando fui que hacer la toma de expectativa que yo vi ese estadio vacío a mi se me quiso salir el alma porque eso eso vacío es una monstruosidad pero trabajamos muy duro para que eso se llenara muy duro Amable de Huicho Bebeto Michael todos esos muchachos se fajaron para que ese estadio se reventara y tengo que darle las gracias a todos ellos porque eso ha sido una de la proeza que nosotros hemos hecho y que yo me llevaré en mi historia de las cosas que he hecho en mi carrera a raíz si te puedo realizar cuando mi hermano menor nació Ever yo tenía 14 años de edad pues esa diferencia de edad hace que a Ever siempre yo lo vi como un hijo mío cuando muere eso yo no estaba preparado emocionalmente para aceptar esa pérdida es la primera persona tan cerca con conocimiento primero fue mi padre yo con 7 años que uno no tiene la conciencia clara pero esta pérdida si me marcó muy fuerte llegué al grado de sufrir hasta depresión y medicarme contra la depresión porque yo no aceptaba eso y eso me deprimió de tal manera que me aislé no solamente de los medios ni de la prensa ni de la música yo dejé el grupo dejé todo y fueron unos años que te digo la verdad fueron los peores años de mi vida entera de mi vida yo vine a recuperarme que me siento recuperado porque hace como con el nacimiento de Ever Alfonso que le puse el nombre de mi hermano y el Alfonso que no se puede quedar vine a recuperarme con ese niño porque fue muy duro eso me impactó yo soy muy amante a mi familia y eso cuando un eso es como una maquinaria cuando un 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 piñón de eso se daña se para la máquina completa y eso fue lo que pasó y eso provocó de que yo tenía primero que curarme emocionalmente para poder salir otra vez y es eso lo que estamos haciendo ahora sin lugar a dudas que los trabajos de mayor connotación que he hecho ha sido a través de Coco Band que le he dedicado más tiempo a eso creamos un estilo de salsa como salsa con coco esas fusiones estilo de música como fusionamos el coco con reggae coco con reggae que gustó bastante bala bala un ritmo isleño y yo creo que el mayor reto es la producción que estoy haciendo ahora donde le estoy poniendo muchas ganas y mucha energía estoy muy contento con lo que estamos haciendo hay cosas que estamos fusionando tú sabes que ahora mismo el mercado está uno no sabe por donde que va pero yo siempre he creído en lo que hago estamos haciendo una fusión muy interesante que espero que la gente por lo menos lo asimile y le guste lo que estamos haciendo ojalá y alcancen los éxitos que se han logrado creo que si tiene todas las condiciones pero el gusto del pueblo es muy particular y espero que el por lo menos lo reciba como algo como un regalo de la coco van para todos ustedes Gozamba el grupo Gozamba Gozamba fue un proyecto que hicimos el licenciado Reyes José Reyes quien era propietario de G92 Johnny Montaño el disquero y un servidor un proyecto que le iniciamos donde fue ahí que trajimos por primera vez a Henry Jiménez ese gran productor y hicimos un concepto de merengue que en ese momento llamó mucho la atención ese proyecto gustó bastante una pena que los integrantes como estaba Jim Chamber que era de Costa Rica tuvo que regresar Henry Jiménez tuvo que irse para Boston eso no permitió el desarrollo que teníamos programado porque creíamos mucho en ese grupo y ya la fuerza que tenía era increíble pero lamentablemente los integrantes cada uno cogió un destino y no se lograron las expectativas que teníamos programadas pero el inicio si fue bien lamentablemente por las razones que dije anteriormente no se llegó a completar cada etapa que teníamos en eso bueno 26 años de trayectoria son con Coco Van pero en la música yo tengo 47 menos 13 son 34 34 en la música y con Coco Van 26 estos 26 años han sido yo entiendo que la carrera de un artista y escuchen bien esto no es a 100 metros no es a cual llegue primero es un maratón es un maratón hay que saber conservar energía dar energía saber cuando acelerar cuando quedarse un poquito atrás observando todo el panorama y estos 26 años han sido de aprendizaje mucho aprendizaje viendo las cosas que hicimos bien las que no hicimos bien y programándonos siempre levantándonos con un espíritu creativo todos los días para inventar cosas que a la gente la pueda disfrutar y les guste y la pueda bailar yo sigo creyendo en que el merengue es la música más sabrosa que ha dado a la tierra es el mejor ritmo es el ritmo más alegre es el ritmo más fácil de bailar el más divertido y me siento muy orgulloso de ser merenguero pero con Coco un racimo de Coco más bueno que el diablo como decir yo traigo una producción ahora salpicado de unos colores jóvenes de estos muchachos nuevos están ahora con temática siempre sencilla que tengo acostumbrado a la gente con temáticas fáciles bailables muy bailables algunos temas fusionados con unos sonidos que verdaderamente hasta a mi me han sorprendido porque me he codeado con unos muchachos jóvenes para tratar de ver el espíritu por donde anda ese nuevo esos nuevos bríos ahí está Macan y Giancarlos que me han ayudado mucho traigo una producción que es un reto la vida se compone de reto y yo siempre he dicho una de las cosas que hizo destacar a Coco Van fue la innovación yo creo en innovar porque hacer más de lo mismo no tiene sentido si tú quieres que las cosas cambien tienes que hacer cosas diferentes y eso es lo que estamos haciendo un estilo diferente a ver si la gente lo acepta y creemos que sí que lo va a aceptar yo siento que esos muchachos están haciendo un trabajo formidable un estilo rítmico con una fuerza increíble yo hice una producción con ella que se llamó Coco de Calle que aprendí increíblemente de esos muchachos tiene una forma de mercadear su música a una velocidad increíble cual yo grabé con Tito Swing con el sujeto con Silvio Mora con el Cata Omega todos esos muchachos oye montando la voz lo están grabando y lo están poniendo por las redes sociales y eso está en la calle es una cosa increíble ellos tienen un estilo muy especial que de verdad me gusta mucho y mi consejo que yo le doy es que la calidad debe primar sobre todas las cosas la calidad es lo que nos facilita la exportación de lo que nosotros hacemos nosotros estamos compitiendo con muchos géneros géneros buenos que se hacen con mucha calidad y la manera de competir es haciendo trabajo de calidad sin perder la esencia el sabor que ustedes lo tienen pero si con más calidad es eso una de las canciones más románticas que yo tengo en mi repertorio se llama Los Pantes Negros es un tema que hizo Alicia Baroni porque nosotros los hombres nos dejamos siempre cuando estamos con una mujer nos dejamos un chular de la mujer lo primero que hacen es que nos cambian el nombre empiezan a decir papi lindo bebé honey chuchi more more me encanta a mi more y nosotros no creemos todas esas cosas cositas ñoñas y después nos dejan por eso es que me encantó ese tema de Alicia Baroni que llamo Los Pantes Negros cuando me llega cuando me llega a la imaginación la paz que tengo vuela al recordarla yo es tiempo de empezarme a deshacer de todas las cosas que dejaste en el ayer como por ejemplo dejo la foto en la que está tan sonriente una cartera era un pintalabio un par de lentes y aquella blusa que era un poco transparente así como también dejó la foto por ahí va sabroso para que lo disfruten me amarga ese tema me amarga me pone rápido cuando me llega a la imaginación la paz que tengo vuela al recordarla yo es tiempo de empezarme a deshacer de todas las cosas que me hablen del ayer y como por ejemplo dejo la foto en la que está tan sonriente una cartera un pintalabio un par de lentes y aquella blusa que era un poco transparente así como tan bien dejó el perfume de Chanel que le gustaba y la sensual mata de cama que ella usaba y el pantinero que tan lindo le quedaba le quedaba pero me faltan fuerzas para poderlo hacer en cada cosa de ella la siento aquí otra vez quizás quizás las recuerde algún día y decida pasarlas a recoger y como por ejemplo dejo la foto en la que está tan sonriente una cartera un pintalabio un par de lentes y aquella blusa que era un poco transparente y así como tan bien dejó el perfume de Chanel que me gustaba y aquella crema que en su cuerpo se frotaba y el pantinero que tan chulo le quedaba le quedaba Puchi familia y el pantinero se sumó y el pantinero y el pantinero Como por ejemplo, dejó la foto en la que está tan sonriente Una cartera, un pintal, la de un par de lentes Y aquella blusa que era un poco transparente Así como también, dejó el perfume de Chanel que le gustaba Y la sensual banda de cama que ella usaba Y el pantinero que tan lindo le quedaba, le quedaba Puchifamilia, vida Puchifamilia, vida